Hola a todos gente, soy Fede y estoy con el sorteo de OneFingerDadBunch Como siempre les digo, mucha suerte a todos y muchas gracias por participar El ganador es MrPapita, mira Endermaxi después de 45 años volvió al canal Y encima ganas siguiéndome en Twitch, loco, je, bueno Maxi hablame por Facebook y te paso la key No te cuelgues, no te cuelgues porque si no, si no no hay premio loco Y bueno los que perdieron no se preocupen gente porque voy a estar sorteando más cosas nuevamente Así que nada nos vemos y hasta el próximo video ¡Gracias!